hola soy tizzo bienvenidos a un nuevo capítulo de juegos de mesa o de tablero hoy con pc tu te 2007 le voy a dar a jugar por el tema de la música entonces no quiero que me salte porque este juego lógicamente está sabréis jugar a tú te pinta en espadas o sea que las cartas más valiosas son las espadas luego de las de copas creo que será mía para mí no tengo tres es más copas para que falle para mi compi de bastos bueno por fallar ahora para mí compro para mi compi para mi compi joder que no sé hablar vale tengo que fallar 40 espada que ha encantado están esperando como una bobilla y me quedo solo con un oro vale bastos tengo para mí a no que se le lleva la espada oro no tengo no tengo nada y mi compi que si tiene va a la espada final se ha dejado 10 de monte 20 de cante con o sea en total ellos han hecho 45 33 31 y 11 no sé cómo vamos ahora lo miraré me voy a echar un par de partidos nada más este vídeo dura bastante poquito y pondré música de fondo para que así no sea solo mi voz vale bastos bastos espadas 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 vale mía qué pinta en oro solo tengo uno vale vale voy a ver me la voy a jugar a ver si puedo cantar en espadas a ver si me llevo esta a ver si me llevo esta Oro son triunfos Vale Más dos Fallo O sea ya mi compo Cánticos Lo voy a dar aquí en cuanto pueda Copas Bah, al final no voy a cantar No Jo Me tenía guardado antes Venga Candela Esta misma Vale 14 de 23 de 1 No pone los totales Me imagino que no los pondrá Bueno, esta vez digo y Esta vez no tengo una que cantar Vale, espadas El 7 Quinta en oro Bastos Tengo Ahí yo subo Malamente Copas tengo Vamos Espadas Es para mi compi Pero lleva oro No es para la otra Pues... Ahora tengo que subirla Bueno... Cachis Se lleva ahí el 3 Bien llevado Un poco nos dejamos echar el 2 Voy a llevar el 9 Vale Lo voy a llevar el 9 Y ya a partir de aquí Esto para mi Esto para mi Creo ¿Por qué nos dejan los de copas? Bueno, la noche Bueno, pues no Esta y 10 de monte Y me encanta En oros Vale ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Cómo vamos? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? 3 2 2 No sé Bueno, aquí lo dejamos Espero os haya gustado Gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Siempre le podéis dar al me gusta También podéis comentar los comentarios Dejaré abajo Perdón, de los comentarios Toda la información Sobre el vídeo No solamente Sobre el vídeo Sobre el juego Perdón Y nada más Si no estás suscrito Si, suscribiros Y ahora sale mi Keiko Y se despide ¡Vamos Keiko! ¡Sooo! Propagar la palabra desde la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!